Vicente, Vicente ¿Qué chingados quieres, Tony? Vicente, te vendo un pantalón ¿Me vendes un pantalón? Sí, Vicente ¿Y qué talla? Me talla las nalgas y los huevos, por eso te lo vendo Me queda apretado Te miré Con tu melena al viento Esa sí es melena, no chingadera Y tú miras Al ras de tu escote, tu lunar ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía todo y lo perdí Estos pelos me hacen ¡Jamás aprenderé a vivir sin ti! Y lo crezco muy tarde ¡Comprendí, sí, sí! Otro día Íbamos por el centro de Houston Mi compadre Pete y yo Caminando a toda madre En el centro de Houston De repente nos sale un fichi negrote Con una pistolota como estas Y nos dice ¡Stop, motherfuckers! ¿De qué? ¡Stop! ¿Qué? Que se paren, putos Yo hablo español ¡Párense! Vengan para acá Y ahí va Ponen la pistola Dice Era un negro fetichista ¡Suscríbete al canal!